¡Suscríbete! En Caldas, Antioquia, Monta, John Jairo Tomó. Número 15, Coqueta de los Panes. Tiene 39 meses de edad y es de color castaño. Y en la hija de Imperio de la Martina, en Coqueta de Villa Margarita, su propietario. Críadero de los Panes, nos acompaña de Pesebrea San Juan de Caldas y su montador, John Jairo Tomó. Número 14, Coqueta de los Panes. Quique, por favor, Quique. ¡Gracias! 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 Número 14, Coqueta de los Panes. Parrilla, Sazón y Sabor de Elkin Ospina. ¡Gracias! 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 de que en las dos hay cadencias. Si ustedes ven el trote en las dos potrancas, tienen las dos potrancas esa facilidad de hacer el trote. La una con un estilo más ejecutivo, más reunido, la otra con un trote de una cadencia, digamos, lo más levantada, pero las dos potrancas son trotonas, ahí las ven ustedes. Ahora evalúen la suavidad de las dos potrancas en este momento trotando y ahí ven algunas diferencias. Y ahora despréndalas a galopar, por favor, una detrás de otra, que el público las pueda ver y yo las pueda ver de manera que les puedo explicar lo que encuentro. Entonces, cuando ustedes ven galopando las potrancas, encuentran una potranca que en la vocación en este momento del galope y en el orden del galope es más suave. ¿Por qué? Porque va más reposada, va más tranquila. La otra potranca todavía en este momento tiene algunas alteraciones en el ritmo, no conserva tanta suavidad. Por eso, la campeona joven es la número 14, el primer puesto la número 7. La campeona de la Esmeraldal y A.G. Intentada por Víctor Mario Valdés, la campeona joven del trote y el galope, colombianos, coqueta de los pañas. A la presidencia, A.G. 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 ¡Gracias!